Finalmente, ¿a dónde se irá Cristian Cueva? La última información que teníamos era que él iba a recalar en Cienciano de Cusco, pero aparentemente los planes han cambiado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Según este titular, en el trome, Cristian Cueva jugará en la César Vallejo. Aladino estará en el equipo lo que resta de la temporada. ¿Creen ustedes que es una buena inversión para la César Vallejo que acaba de desligarse, aparentemente, de Paolo Guerrero? El acuerdo que tenía con Cienciano se habría caído debido a la salida de Óscar Ibañez como director técnico, siendo reemplazado por el argentino Cristian Díaz. Y aquí aparece la foto de Cristian Cueva. Vamos a ver cómo se desarrolla la nota. Cristian Cueva ha llegado a un acuerdo con la César Vallejo hasta el final de esta temporada, según informó RPP, el volante nacional y el equipo trujillano, firmarán un contrato hasta el cierre de la Liga 1 de apuesto 2024 y el martes se reunirá o se unirá a los entrenamientos de su nuevo equipo. El acuerdo que tenía con Cienciano se cayó debido a la salida de Óscar Ibañez como director técnico, siendo reemplazado por el argentino Cristian Díaz. Su último partido en la Liga 1 fue el 21 de octubre del 2023, en el duelo entre Alianza Lima y ADT. El entrenador Larriera no lo consideró para las finales contra Universitario de Deportes. Cristian Cueva busca continuidad para ser convocado. Recordemos que Fossati aún cree que Cristian Cueva puede ser un elemento rescatable aún cuando ha mostrado cierta decepción por el comportamiento sostenido de Cristian Cueva. Por lo tanto, seguramente él piensa resarcirse y cree que a través de la César Vallejo podría alcanzar por lo menos parte del nivel que tuvo antes. Ya me dirán ustedes si creen que Cristian Cueva va a volver a ser el de antes. El futbolista que ha jugado en Alianza Lima, Alfa T, Toluca, Sao Paulo y Santos, busca ganar minutos para ser parte de la selección peruana en la próxima fecha doble de las eliminatorias 2026 en septiembre. Su convocatoria para el torneo internacional generó dudas debido a su falta de continuidad. Antes del campeonato en Estados Unidos, su último partido había sido en octubre del año pasado con Alianza Lima, es decir, hace casi un año. Ahora, con esta nueva oportunidad, podrá buscar regularidad, ya que también se mencionó su posible vínculo con Cienciano. Muy bien, vamos a ver si realmente Cristian Cueva está a la altura de una convocatoria para la selección peruana. Yo particularmente creo que no. Ha sido demasiado el tiempo que ha dejado pasar Cristian Cueva y ha estado en realidad enfocado en cualquier otra cosa menos en el desarrollo de su potencial deportivo. Todavía no es un jugador tan mayor, por lo que podría otorgar un poco de sí. Si es que realmente fuera disciplinado, hay que recordar, valgan las diferencias y las distancias entre uno y otro, hay que recordar que ese R7 está aún en el tope de su rendimiento con prácticamente 38 años. Lógicamente no veo que ese R7 pueda pasar los 40 años y seguir jugando como lo hace, por ejemplo, Paolo Guerrero. Sí que es cierto, sí que es cierto, que si uno es disciplinado como lo es ese R7, podría alcanzar el máximo rendimiento a pesar de su edad, tomando en cuenta que, como es natural, no va a estar al 100% como cuando tenía 20 años. Pero el caso de Cristian Cueva es absolutamente distinto. Él no ha dado muestras de estar muy interesado en mantener un nivel futbolístico óptimo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara en estos días el rendimiento de Cueva en su nuevo club allá en Trujillo, en donde además va a estar cerca de su casa, cerca de sus conocidos, y le va a dar la oportunidad de poderse encontrar con ellos cada vez que quiera. En fin, ya me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que opinan.